Estoy en la casa. Estoy en la casa. Estaba en la casa. Estaba en la casa. Estaba en la casa. Estaba en la casa. Estoy cocinando. Estaba en la casa. Estaba en la casa. Estaba cocinando. Estaba en la casa. 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 ¿Estaba en el baño? ¿Estaba en el baño? ¿Estaba en el baño? ¿Estaba en el baño? Vale mis amigos, muchas bendiciones y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.